Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta liga adelante con el Real Sporting de Gijón Jornada número 30, jornada en la que nos visita el recreativo de Huelva, el decano del fútbol Que viene de la mano del crack de Grave Stars en sustitución de Ivi Demand Que me comentó que esta semana no podía grabar y me dijo busca alguien top, busca alguien con clase, con soltura, con muy buen FIFA Y dijo bueno, no pasa nada, te traigo un crack, te traigo un top y a un tío de puta madre como siempre En el título su Twitter y en la descripción su canal para que os paséis, os suscribáis y dejéis vuestro like en sus vídeos Una vez dicho esto ya estáis viendo la alineación que estamos preparando Estamos como siempre apartando a los menos habituales, a los que menos me gustan Y a los lesionados de larga duración como son ya sabéis el Pichu, también a Alex Barrera y a Nacho Cases En la alineación recuperamos a Johnny en la banda izquierda tras la sanción Ponemos a Muñiz por banda derecha y salimos con Pablo Pérez y Guerrero arriba Una vez dicho esto, pues que os voy a decir, esta jornada pinta muy muy bien Pinchó el Betis, pinchó las palmas, faltan Valladolid y Girona Pero si ganásemos nos colocaríamos líderes en solitario Metiendo 5 puntos a las palmas y 2 puntos al Betis Una cosa que bueno, básicamente a estas alturas de la liga empieza a ser bastante importante, bastante notorio Y sobre todo decir que los partidos de ayer, que los estuve viendo un poco el Leganés y el Lumancia Fue un auténtico baño por parte de ambos, o sea, las palmas sobrepasado completamente por el Lumancia Y el Betis, pues jugando gran parte del partido contra 10, no supo meterle mano al Leganés Bueno, dicho esto, ya empieza el partido, al principio veréis que va como un poquitín trabado Es cosa del lag que teníamos al principio del partido y no sé por qué Pero bueno, ahí donde lo veis, primer balón larguísimo de Núñez para José Lu Que se encuentra un balón en la espalda de la defensa, donde no llega ni Luis Hernández Ni Bernardo, José Lu pierna derecha, el gatilgazo Y al palo, la primera ocasión Reventado con pierna derecha, Alberto que volaba pero no podía hacer nada más Y bueno, empieza el partido muy movido, antes del minuto 10, un palo ya por parte de Graves Donde ahora la tenemos nosotros con Lorita, Alberto Lora, madre mía, la cobrita ganando banda derecha Pisa área, Lorita, vamos Lorita con pierna derecha, estira el centro, no busca el látigo Y al larguero el latigazo de Alberto Lora ¡Qué reventada, madre mía! Dos palos antes del minuto 10 El partido estaba en modo esquizo, un partido rotísimo ya desde el inicio Un partido de altos vuelos donde ya le va Núñez Núñez internando por el centro Ojo el balón para Antón, Antón Pisa área presionado por Luis Hernández Ojo Antón que se va muy bien, Antón con pierna derecha El paradón de Alberto, madre de Dios Minuto 15, dos llegadas con peligro Absoluto del recreativo de Huelva Ahora la tiene Guerrero, solo contra el mundo medio del campo Ojo Guerrero que se va de uno, se va de Vega también Le llega menos al corte, menos se va abajo Qué bien, Guerrero saltando la entrada Madre mía, Guerrero, perna izquierda El latigazo, qué paradón de nuevo Dios mío, dos paradones y dos palos Antes del minuto 20, ojo ahora Juanín Muñiz, Pisa área, Juanín, pierna izquierda El balón que se queda corto y se hace muy bien Muy fácil con el Sotres Poniéndolo ya en movimiento, ahí La tiene José Lu, medio del campo Como puedes ver José Lu y Guerrero están ahí en plan Último Moicano, ahí a solos arriba Y ahora recupera muy bien el Sporting nuevo Mediación de Juan Muñiz Juan Muñiz por banda derecha Juan Muñiz, el centro Guerrero de cabeza Y qué bien Sotres con mano derecha Despejando a córner tranquilísimamente Córner votado por Juan Muñiz Ahí para Sergio Álvarez Madre mía, Juan Muñiz que La puso de cine Y un golpeo de Isma López Que salió rozando el madera Madre de Dios, qué golpeo del Del Vasco Dios mío Ojito ahora Álvarez, Sergio Sergio el golpeo Madre de Dios Toca la red por encima de la portería Qué latigazo Ojo que estábamos sacando nuestro mejor fútbol Ahora mismo ahí A minutos apresionando Muy bien, muy bien, muy bien Ah, grave está Juan Muñiz, Juan Muñiz pierna derecha Tira al centro de nuevo Qué bien Sotres con puños arriba Le queda la brota a Mandy Mandy de cabeza Para Pablo Pérez Que buscaba la bola con pierna izquierda Casi cayéndose Y va a ser saque de puerta Estábamos achichando Achicando ahí un poco La portería De Graves Pero en este balón interior Ahí, ojo Qué bien la sacamos ahí Con mediación De Guerrero Último Moicano de nuevo Ojo, qué bien Guerrero Pisando el ataquito Ruleta de Guerrero Guerrero contra dos Guerrero contra dos Qué bien el cambio de ritmo De Guerrero Pisar Guerrero pierna derecha Y el gol, 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 gol Y el golazo De El chino talaverano De Miguel Ángel Guerrero Qué bien lo hizo Cómo aguantó Cómo esperó Cómo metió ese cambio de ritmo En el último instante Para soltar ese látigo Con pierna derecha Lamiendo la cepa de la madera Y el portero Que poco pudo hacer Más que quedarse mirando Porque era imparable Cómo la golpeó Con un defensa Colgándose del hombro De Miguel Ángel Guerrero El golpeo Impepinable Una ejecución infalible Y bueno Colocamos el 1-0 En el marcador Que nos daría esos tres puntos Momentáneamente Antes de llegar Al descanso Un buen gol Un partido que Bueno, ya veis En la primera parte Pudo ser Goles para cualquiera De los dos Y que bueno En la segunda parte Iba a tener más de lo mismo Mientras que ya estáis viendo Cómo llegábamos A la mitad del partido Pitaba el colegiado Descanso Y vamos a túnel De vestuarios A recuperar un poco Esas energías Que los jugadores Llevan un desgaste Ya en la primera parte Bastante severo Ahí estáis viendo Si no me equivoco A Pedro Ríos Un ex primera Que vino aquí A acabar su etapa Futbolística Y bueno Se acaba de medio grave Ahí la veis con Pedro Ríos Cómo la llevaba Pero bueno Llega Andy con todo Kevin Mandy Perfectísimo Vamos a ver la siguiente jugada Ojo el rechace Ahí la va a caer A Sergio López No la tiene Núñez por banda izquierda Recupera muy bien Alberto Lora Alberto Lora El balón interior Para Pablo Pérez Que le tira a la pared Alberto Lora Alberto Lora En el área Y lo ha reventado Con pierna derecha Que se pasa de potencia Y sale por encima De la portería Ojo Núñez El balón interior Para José Lu José Lu Pizarria No Recupera muy bien Hernández El golpeo de Alberto Se queda corto Le queda al Ríos 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 con pierna izquierda Y el latigazo Que sale fuera Por muy poco Madre de Dios Ojo la ocasión Que acaba de tener graves Ojo que no fue ni a puerta Y eso sí que es extraño Madre de Dios Qué ocasión Qué ocasión Libramos Ojo A no ser que de puerta No iba a dejar indiferente a nadie Donde Alberto Saca con pierna derecha Regalándole la pelota Núñez Núñez dentro del área Núñez tira al centro José Lu de cabeza Y uff Uff Lamiendo la cepa de la madera Justo antes de lesionarse José Lu Madre mía Madre mía Qué dos ocasiones continuadas Tuvo Hay graves Tars con su recreativo de Huelva Y sobre todo Pues básicamente Por dos fallos Bueno El primero no Pero el segundo Un fallo mío en el saque de puerta Muy Muy tremendo Ojo ahora la ocasión Madre mía La levantada Que le cae a Mandy Si no me equivoco El balón para Guerrero Guerrero pisaria Guerrero pierna derecha El latigazo Y para muy bien Sotres Y un poquitín el disparo Al muñeco Y bueno Tenemos de nuevo otra ocasión Juan Muñiz Madre mía Juan Muñiz manda derecha Juan Muñiz El balón interior Para Pablo Pérez Pablo Pérez Que la luche Pablo Pérez Que busca la vaselina Y otra vez Sotres Interviniendo Magistralmente Para evitar el gol Minuto 81 Recupera Isma López Isma López Con pie a la izquierda Busca el latigazo Y sale fuera Pues por bastante La verdad Pero bueno Había que buscar El disparo Y ahí veis Una tarjeta María Atrasada Para menos Pues bueno Se ve que por algún Tipo de acción violenta La tiene ahora Isma López Atacando con todo El esporte Minuto 88 Ojo La recupera Pedro Ríos Pedro Ríos Ahí para Antón Antón Que se va muy bien De Bernardo No, de Luis Hernández Perdón Ojo que llega Bernardo al corte Base atrás Vázquez Vázquez para José Luz Alberto Gol Gol, 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 gol Minuto 90 Pone las tablas El recreativo de Huelva En la última ocasión Del partido Alberto salió con todo Pero se llevó por delante Al jugador En vez del balón Y el partido Que tras la lesión Además de Johnny Para rematar la jugada Se pone con un 1 a 1 Y ese 1 a 1 Iba a ser el resultado Definitivo Ya lo visteis tíos Un partido Muy, muy, muy Igualado Con muchísimas ocasiones Que básicamente es lo que nos interesa Ver aquí Ocasiones, fútbol Y sobre todo Un buen partido Y nada Felicitar a Graves Por arrancarme este empate También he de decir Que habíamos grabado Un partido antes El día anterior O sea, habíamos jugado El día anterior El mismo partido Y me había ganado Pero la capturadora Me dio un error De codificación De datos corruptos O no sé qué movida Y no pude editarlo Pero he de reconocer Que en el partido original Habíamos perdido 2 a 1 O sea, 1 a 2 Perdón Una vez dicho esto Agradecer muy mucho A Graves Por esa disponibilidad Porque además Habíamos grabado también El partido a las 2 y pico De la mañana Que era cuando Llegué de currar y tal Y bueno, eso siempre se agradece Y nada tíos Como siempre eso En el título Su Twitter En la descripción Su canal Y os invito a que os paséis Por ambos de ellos Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Os agradecería muy mucho Que dejarais vuestro like Si sois nuevos Y queréis suscribiros Bienvenidos Y nada Nos vemos en próximas jornadas Nos vemos en próximos vídeos Os voy dejando Con las mejores jugadas Y con las estadísticas Del partido y de los jugadores Y nada tíos A ver si esta tarde Podemos ganar Y podemos dejar Un poquitín más alto Al Sporting En esta liga delante Y sobre todo Metiendo puntos ya A los perseguidores Que es lo que nos interesa De cara al final de temporada Un abrazo tíos Un abrazo tíos Sí, un abrazo tíos Nos vemos PUSH Sporting Guajes Vamos hostia S Salve